Y ahora vamos a Guatemala porque allí Israel anunció que construirá 45 hogares para las personas afectadas por el Volcán de Fuego. En una actividad, la primera dama de Guatemala, Patricia Morales, y la esposa del primer ministro de Israel, Sara Netanyahu, estuvieron presentes para colocar la primera piedra para así inaugurar el territorio que se llamará Huatelinda. Estoy muy honrada de acompañar a Sara Netanyahu en este proyecto que va a fortalecer a estas familias, que va a reconfortar, que les va a permitir tener un hogar, tener su hogar donde quiera que estén. Yo creo que la familia tiene que estar fortalecida, la familia es la base de la sociedad. Estamos mirando hacia el futuro. La vida que continuará aquí es la evidencia del triunfo de la esperanza sobre la familia. Bueno, y el gobierno de Israel además ayudó a Guatemala mandando una delegación de doctores que llegaron después de la erupción del Volcán de Fuego para atender a las víctimas. La primera dama agradeció la ayuda de Israel y Sara Netanyahu mencionó que Guatemala fue el segundo país en reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Gracias por ver el video.